HQ-1261U, calefactor eléctrico de cuarzo con humidificador. Identifica sus partes. Botón del humidificador. Perilla de potencia. Cubierta lateral. Base. Interruptor anticaídas. Indicador de nivel de agua. Rejilla. Depósito de agua. ¿Cómo funciona tu calefactor? Paso 1. Coloca el calefactor en posición vertical sobre la base. Paso 2. Verifica que la perilla de potencia se encuentre en la posición apagada. Paso 3. Enchufa el equipo en la toma de corriente eléctrica. Paso 4. Elige el nivel de potencia girando la perilla. Nivel bajo. Nivel alto. Paso 5. Si deseas usar el humidificador, llena el depósito de agua. Verifica que el nivel de agua no sobrepase por lo menos dos líneas del nivel mínimo, pero que no exceda el nivel máximo. No cubres tu calefactor mientras está encendido. Evita tocar la parte frontal de tu calefactor cuando se encuentre encendido o acabe de ser apagado. No conectes tu calefactor a un regulador. Siempre que el equipo esté apagado, desconectalo de la toma de corriente. No conectes, desconectalo de la toma de corriente.